Noche de serenata Caricias de guitarra Se quiebran en el aire Gritos del corazón Despierta si estás dormida Y deja la puerta abierta Déjame entrar alma mía Despierta si estás dormida Ay callecita despierta Que el amor está rondando Si lo pediste soñando Ya lo puedes ver despierta Levanta pronto la aldaba Que lo detiene a tu puerta Y hazlo pasar que te trae Una jaranita nuestra Chavitas y señoritas Saltan de la cama a ver Unas salen a la calle Y otras al balcón asoman Candelitas encendidas De melancolía aroman Pasan las horas perdidas Detrás de una celosina Mamita mi señorita Que me manda su merced Así dicen los mozitos Cuando la candela prende Y entre rumor de jarana Y una mirada escondida Va esperando la mañana La callecita encendida Chavitas y señoritas Saltan de la cama a ver Unas salen a la calle Y otras al balcón asoman Candelitas encendidas Candelitas encendidas De melancolía aroman Pasan las horas perdidas Detrás de una celosina Mamita mi señorita Que me manda su merced Así dicen los mozitos Cuando la candela prende Y entre rumor de jarana Y una mirada escondida Va esperando la mañana La callecita encendida La callecita encendida La callecita encendida Gracias.